El pasado 24 de febrero se cumplieron dos meses del fallecimiento de la exgobernadora del Puebla, Marta Erika Alonso, su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, y tres personas más luego de que el helicóptero en el que viajaban se desplomó en campos de cultivo a pocos minutos de haber despegado de la capital poblana. Por lo anterior, Marco Cortés, dirigente nacional del partido Acción Nacional, PAN, pidió respuestas al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las investigaciones de los Moreno Valle. En Twitter, el líder del PAN publicó, a dos meses de la muerte de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle hay un sospechoso silencio por parte del gobierno de arroba López Obrador barra baja, al cual le exigimos que nos informe las causas de la tragedia en la que murieron nuestros compañeros SIC, a dos meses de la muerte de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle hay un sospechoso silencio por parte del gobierno de arroba López Obrador barra baja, al cual le exigimos que nos informe las causas de la tragedia en la que murieron nuestros compañeros HTTPS dos puntos barra barra t punto ceo barra ra uno f w t w e marco cortés, arroba marco cortés, february 24, 2019 tras estos hechos, en la conferencia de prensa matutina de hoy en Palacio Nacional, López Obrador, dijo que sus adversarios políticos están muy sensibles por la muerte de Marta Erika Alonso y Moreno Valle, por lo que en este caso habrá absoluta transparencia. Además, AMLO precisó que sus oponentes están en una situación de desesperación y no están midiendo sus palabras, pero recalcó que son libres y es parte de la democracia. AMLO también reiteró que le pedirá a Javier Jiménez Esprillu, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT, completa transparencia en los avances de las investigaciones para conocer las causas del incidente en el que perdieron la vida los Moreno Valle. Con información, de YouTube, Twitter y el Universal Fotos, Contrarreplica y López Origa Digital anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios Powered, by Facebook.